CASTILLÓN CONFIDENCIAL SUCESOS ¿Quién cobra en este país el ingreso mínimo vital? ¿Hasta qué punto hay inspecciones para averiguar si el que lo cobra realmente no tiene dinero en cuentas o propiedades a su nombre? Les aseguro que hay un porcentaje, y no es bajo, de gente que cobra esos 400-500 euros y no deberían. Acaban de pillar a uno, y ruso. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Hoy leemos una noticia curiosa y una noticia que nos tiene que hacer reflexionar sobre el sistema de ayudas que tenemos en España. Un juzgado ha estimado y ha alertado a la seguridad social de un fraude en el cobro de un ingreso mínimo vital por parte de un ruso que tiene suficientes medios económicos. Es increíble, fíjate los datos. El juzgado estima que este ciudadano ruso, que se encuentra en España, cobrando 460 euros, coma 93 céntimos mensuales, ni más ni menos que desde el 1 de junio del 2020, que vino a España y pidió esta ayuda mínima vital. Pues bien, este ciudadano ha acreditado, este juzgado, que posee 65.070 euros en metálico y además cuentas en Rusia por valor de 33.000 euros, aparte de una vivienda en Rusia. En definitiva, ¿qué está pasando en España? Porque no es la primera vez que esto ocurre. ¿Cómo controlamos este sistema de ingreso mínimo vital? ¿Cómo se controla a través de la seguridad social? ¿Cuántos fraudes como este tienen que existir? No podemos dar dinero gratuitamente, no podemos dar dinero alegremente. Tiene que haber un sistema de control muchísimo más efectivo que el que existe, porque esto solo es la punta del iceberg. Y es curioso, es duro ver a ciudadanos españoles y no españoles, que necesitan ese ingreso mínimo vital y lo están recibiendo estos caraduras, estos delincuentes, sin un sistema efectivo de control por parte de la seguridad social, que concede estos ingresos mínimos vitales. 400 y pico euros, alguien que tiene 100.000 en cuentas entre Rusia y España. De locos, señores. Estos son los fraudes que acabamos pagando todos si no se inspeccionan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!